Hola amigos y amigas, bienvenidos de nuevo Tío Paco TV. Seguimos jugando a Starcraft Remastered y estamos en la segunda misión de la campaña Protoss, que se llama Fuego Purificador, así que vamos para allá. Fuego Purificador, Ciudadela del Ejecutor, la noche siguiente. Entaro Adun Ejecutor, tu defensa de Antioch ha reavivado mi fe en la casta de los Templarios. Admito que la decepción de Tassadar me había hecho perder la esperanza. Sí, Aldarish. Esperaba que el Judicator tuviera el mejor concepto a sus hermanos Templarios. Tassadar, ¿dónde has estado? Silencio, Judicator. No hay tiempo que perder y tengo mucho que relatar. Como ya sabes, los Zerg desaparecieron tras la caída del mundo Terra Tarusonis. Y aunque el conclave me ordenó regresar a casa, me sentí obligado a permanecer allí. Una poderosa señal psiónica atrajo mi atención hacia un mundo árido llamado Char. Al parecer, la llamada también fue escuchada por otros, pues cuando llegué me encontré con aquellos que otrora fueron nuestros hermanos, los Templarios Tétricos. Aliarse con los caídos es una herejía. ¡Basta! Ejecutor, escúchame, pues mucho he aprendido de Ceratul, el prelado de los Templarios Tétricos. La Supermente controla a sus huestes a través de unos agentes llamados Cerebrados. Destrúyelos y sus enjambres caerán. Ejecutor, Tassadar tiene razón. Si mantienes ocupados a los Zerg, mis fuerzas penetrarán en su perímetro y acabarán con la abominación. Rezo por que podamos confiar en ti, Tassadar. Ya siento la mácula de la corrupción de los caídos en tu mente. Debes volver a Ayur enseguida. Mi única preocupación es la seguridad de Ayur, no las sentencias del cómplave. Volveré cuando llegue el momento. Pues bueno, aquí tenemos los objetivos. Distraer a los Zerg mientras Fénix se coloca en posición. Matar al celebrado Zerg. Fénix es hora de vivir. Bueno, esto va para allá. Bueno, vamos a ir construyendo sondas que van recogiendo minerales. Mientras las sondas recogen minerales, nos sigamos preparando para ir haciendo un poco de limpieza. ¿Cuánto cuesta un asimilador? ¡Cien! Hay una sonda que cuesta 75. Cuenta, vaya. No hay suficientes minerales. ¡Tú, tonto! ¡Joder! ¿Dónde es Adrani? ¿Qué dicta la batalla? ¡Ahora tú! ¡Ahora tú! ¡Comenzando! ¡Ahora tú! ¡Ahora tú! ¡Ahora tú! ¡Ahora tú! ¡No hay suficientes minerales! Un poco minerales aquí, ¿eh? ¡Oh! ¡Vienen de ahí arriba! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay suficientes minerales No hay suficientes minerales Mi vida por ayud Creo que hay que proteger bien esta zona de ahí Confirmado Redicta la batalla Gearhouse Forja, bien Necesitamos una forja Me vida por ayud Mierda La base está siendo atacada No hay suficientes minerales Bueno No hay suficientes minerales 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 Son careros Son careros estos protos No hay suficientes minerales Son careros 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 Necesito otra Debes construir pilones adicionales Bien Debes construir pilones adicionales La base está siendo atacada Esperando instrucciones Esperando instrucciones Esperando instrucciones Debes construir pilones adicionales 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 Que dicta la batalla Estamos en posiciones, espero tus órdenes. Ponen ahí que se cerque, bueno. Ahí está Fenix, bien escondido. Ejecutor, exacto. Transmitido, que dicta la batalla. Obenacido, exacto. Y todo corte, pues exacto. Anseo la batalla. Como quieras. Transmitido, exacto. En que puedo servirte. No te vuelvas loco. Por Ayur, de inmediato. Nag Nagala, como quieras. Por Ayur. Es ahora completada. Aguanta más. Ejecutor. En que puedo servirte. Por Ayur, como quieras. En que puedo servirte. En que puedo servirte. En que puedo servirte. De inmediato. Anseo la batalla. De inmediato. Nag Nagala, como quieras. Esperando instrucciones. La base está siendo atacada. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok ¡Gracias! A ver, ¿dónde están, solo vas? ¡Gracias! ¡Gracias! Están siendo atacadas A ver, pues eso No me matáis al Astag, pero es atacante A ver, eso está No me matáis al Astaga, no sé si está Sabéis No, yo te heces No, yo te heces No, yo te heces No, yo te heces a ver, ahí abajo hay una a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver 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 a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver a ver, a ver